Bueno, perfecto, bienvenidos, bienvenidos todos. Hoy vamos a la carnita del asunto. ¿A ustedes les gusta? Vamos a entrar en directo al plato fuerte, al plato principal. Vamos a hacer estos entrenamientos un poco prácticos para que uno aprenda a la práctica, ¿sí? Porque nosotros, cuando nos llenamos de mucha información teórica y no practicamos esa información, nos juega en contra. Nos juega en contra porque lo que nos ocasiona es parálisis. A veces con tanta cosa que aprendemos, leemos, vemos, nos provoca parálisis. Entonces, la forma de evitar la parálisis es poniéndonos en acción. Tenemos que ejecutar lo que sea, cualquier cosa. Hay que ejecutar para que la parálisis no llegue y, además, para que podamos aprender mucho más. La práctica nos afianza el conocimiento. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer. Vamos a practicar. Hola, Rubén Santiago. Contigo, mira, soy partner certificado, embajador y exdirector de marketing de Builder. Qué bueno que estás acá. Mira, Sergio y su equipo tienen un súper entrenamiento para ti. Pero antes de que vayas para allá, dos cositas que quiero dejarte saber. Primero que todo, en los enlaces que están ahí abajo, tienes para que bajes una copia, una copia gratis para ti. No tienes que dar tu nombre, tu correo electrónico, nada. Solo dale clic y ve y baja tu copia. Este es cómo crear una agencia digital en Builder en menos de 30 días, utilizando las estrategias. También tienes un enlace para que puedas accesar campeones digitales. Los que son directos nuestros tienen acceso gratis. Pero si no, tenemos un precio especial para ti también, que puedas accesar más de 50 horas de entrenamiento. Es un bootcamp de 30 días donde tú vas a aprender de cómo tener una presencia digital desde cero. ¿Ok? Cómo contratar personal que saben hacer las cosas que tú quieres ofrecer, cómo darles precio y escalar tu negocio completamente. Es un entrenamiento completo. Pero ahora te dejo con Sergio. Pero antes de ir allá, quiero que hagamos un favor. Dale ahí a suscribir al botoncito de suscribir y a la campanita para que puedas ver los próximos entrenamientos. En cuanto los subamos, YouTube te mande a ti la notificación para que tú los puedas ver. Recuerda, una copia gratis del libro está para ti. Y ahora viene Sergio y su equipo con un súper entrenamiento que no te lo vas a querer perder. Nos vemos más adelante. Chao. Y hoy vamos a hablar y a practicar acerca del Bayer Persona. Bayer Persona, saludemos primero. Yo no he saludado. Bueno, por acá en el grupo ya también están escribiendo en el chat. Bienvenido Hugo, bienvenido Mauricio. Saludos a todos. Vamos a colocar numeral en vivo ahí también en Facebook. A ver. Fueguitos conmigo son los fueguitos. Acuérdense, coloquen los fueguitos, numeral en vivo y fueguitos ahí en el chat para que se caliente la fiesta hoy. Bienvenidos a todos los que están en Facebook. Bienvenidos también a los que están ingresando al Zoom. Las personas que quieran ingresar al Zoom. Hay una publicación anterior a esta. Exactamente 10 minutos anterior a este en vivo. Y ahí está el enlace. Las personas que quieran ingresar al Zoom. Las personas que están en el Zoom les pedimos el favor de que habiliten las cámaras porque pues es más chévere hablarle a una persona que uno está viendo que hablarle al nombre de la persona. Entonces, lo ideal sería poderles ver las caras porque así podemos interactuar mucho mejor. Entonces, quienes están en el Zoom, enciendan la cámara y los que no puedan encender la cámara pueden ver el en vivo por Facebook. Bueno, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Si van a hacer alguna pregunta, levantamos la manito y podemos preguntar. Ahora, los que tienen la cámara encendida son los que le voy a habilitar para preguntas. Las personas que no puedan encender la cámara a Facebook y pueden preguntar por el chat. Bueno, eso, ya están llegando los fueguitos. Qué bien, genial, qué rico. Esos fueguitos son el emoticó más chévere que hay ahí. Listo. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar acerca del Bayer Persona. Quiero hacerlo participativo. Entonces, para que los que están aquí en Zoom y en Facebook también, vamos a escribir qué sabemos del Bayer Persona. ¿Qué es el Bayer Persona? Yo sé que muchos de los que estamos aquí ya lo hemos escuchado alguna vez. ¿Sí? ¿En alguna vez? ¡Uh! Carlos Alberto ahí puso los jueguitos. Qué bien. Me gustó, me gustó esa lámina ahí. Súper. Genial. Vamos a escucharlos. Quiero escucharlos. ¿Qué sabemos del Bayer Persona? ¿Del avatar? ¿Del cliente ideal? Bueno. Escucho, a ver. Los que están en Zoom pueden levantar la manita. Yo les activo el micrófono. Y... Si puedo participar, Diego. Pues es básicamente una representación gráfica de ese cliente ideal a quien nos queremos dirigir. Con todas las características que le podamos dar, desde nombre, edad, sexo, etcétera. ¿Qué hace? Para poder saber a quién nos dirigimos, ¿no? Es básicamente eso. Perfecto. Sí, es una representación visual, gráfica. Muy bien. Gracias, Carlos, por esa intervención. Pedro nos dice que es una representación de nuestro cliente ideal. Así es. Es una representación del cliente ideal. Ahora, lo que uno no entiende a veces es por qué, sabiendo todo lo que sabemos acerca de nuestro Bayer Persona, porque sí que sabemos a quién le queremos vender. Muchas veces nuestros embudos de marketing no reflejan ese conocimiento, ¿sí? Muchas veces nos encontramos con la disyuntiva de que, aunque sabemos el concepto del Bayer Persona, no lo ponemos en práctica. Entonces, hay embudos que se hacen de forma muy general, sin tener en cuenta esto tan importante que es el avatar, el Bayer Persona. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es aprender a investigar el Bayer Persona. Vamos a investigarlo. Vamos a, nosotros el Bayer Persona no lo construimos con base en nuestro pensamiento o en nuestra percepción o en nuestra imaginación. Nosotros no podemos crear nuestro cliente ideal a base de lo que nosotros creemos. Nosotros necesitamos crear nuestro cliente ideal con base en datos, números, cifras. Eso es lo que necesitamos hacer. Crear nuestro cliente ideal con base en las personas, en estadísticas, ¿vale? Por acá había levantado la mano alguien en Zoom, al de Vera, creo. Sí, iba a decir algo antes, pero te lo digo ahora. No, simplemente que vos decías por qué no, sabiendo cuál es el Bayer Persona, por qué los embudos no están orientados a ello. Yo creo que es porque sabemos cuál es el Bayer Persona, pero a lo mejor no creemos que realmente sea a lo único a lo que nos podemos abocar. O sea, queremos, en definitiva, tratar de venderle a todos con la mayor cantidad. Sabemos cuál es el Bayer Persona, pero siempre lo terminamos ampliando de una manera tal que perdemos el foco. Sí, es. Así es. Pasa. Pasa y es porque nosotros, miren, un embudo funciona para un solo tipo de Bayer Persona. Apunten eso ahí. Un embudo funciona para un solo tipo de Bayer Persona. Entre más general sea el embudo, menos eficaz es. Entre más específico sea el embudo, más resultados vas a tener. Entonces, desde ahora, mentalízate que si tú quieres vender mucho y a muchas personas, vas a tener que crear muchos embudos. Muchos, muchos, ¿no? Ay, pero yo puedo con uno solo venderle a todas las personas. Ahora, no, vamos a empezar a pensar que por cada nicho, por cada avatar, por cada Bayer Persona que yo tenga, necesito crear un ecosistema digital, un embudo de marketing para ese tipo de persona específico. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a pensar así. Sí. Entonces, ¿cómo creamos, cómo lo hacemos, cómo investigamos nuestro avatar? Pues vamos a utilizar internet. ¿Sí? Buenos días. Buenos días. Sí. Por acá los voy a silenciar. Sí, perdón. Sí. Me agradezco mucho, señora. Este es el teléfono. Ya. O sea, cosas que pasan. Bueno, por uno pagan todos. Así que voy a descargar. Ahí llegó el cliente ideal. Listo. Me levantan la manito, chicos, y yo les habilito con mucho gusto el micrófono. ¿Listo? Vale. Entonces, voy a, lo primero que debemos de saber es que no vamos a construir nuestro cliente ideal con nuestra imaginación. Ojo con eso. Vamos a quitar la imaginación del medio y vamos a dejar la parte de investigación en el fondo. Investigación. Vamos a investigar y a construir nuestro cliente ideal. Bueno, aquí hay una, un pequeño e-book. Es muy cortico con el que vamos a trabajar hoy. ¿Listo? Antes de cualquier, de empezar cualquier negocio digital, hay que definir esto bien. Y miren, de verdad, hay que tomarse el trabajo. Incluso, incluso, si se le puede dar una imagen, una foto y un nombre, es mucho mejor. Eso que ustedes han escuchado es cierto. No que a veces nosotros no vamos tan lejos. A veces no queremos ir más allá. Y simplemente pasamos esto del buyer persona así rápidamente y por eso es que a veces las campañas no funcionan. Entonces, si estamos pensando en marketing de afiliados, por ejemplo, el producto. Tengo un producto que va dirigido a un buyer persona. Tengo que identificar ese buyer persona. Tengo que construirlo. Tengo que investigarlo para poder venderle el producto. Si no lo hago, no lo voy a vender. Entonces, esto aplica para cualquier negocio. Por ejemplo, las personas que hacen multinivel. Personas que hacen multinivel. Yo muchas veces les pregunto a las personas de multinivel. Les digo, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres hacer con tu embudo? No, pues yo lo que quiero hacer es traer más personas para mi red de multinivel y vender mis productos. Vale, entonces, normalmente esas son las dos funciones principales que un networker quiere. Entonces, hay que empezar a pensar que vender el producto es muy distinto a que una persona haga parte de la red. Entonces, con un solo embudo no podemos trabajar las dos cosas. O hacemos uno para la venta. Hacemos uno para la venta y por otro lado hacemos uno de prospección. Pero las dos cosas a la vez no. Es más, incluso en la venta. Si tienen muchos productos, pues hay que hacer un embudo por cada producto porque hay un buyer diferente. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a saber que esto es importante para cualquier tipo de negocio. Si tú ya tienes tu negocio, tu restaurante, tu salón de belleza, si tú ya tienes tu negocio físico, debes hacer este ejercicio porque eso te va a ayudar a encontrar mejores oportunidades de negocio, a mejorar incluso tus procesos dentro de tu negocio físico. Los puedes mejorar mucho más y puedes hacer y conectar mucho más con la gente. Bueno, listo. Entonces, no tengo preguntas por aquí todavía. Vamos a entrar a la carnita. Defina su buyer persona en siete pasos. ¿Cómo crear buyer persona? Entonces, un buyer persona, tenemos que definir qué es, su importancia, cómo se crea un buyer persona. Y esto es lo que vamos a ver a lo largo de este ejercicio que vamos a hacer hoy. ¿Vale? Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Pues eso ya lo definimos. Ya cada uno de ustedes nos dio una definición muy acertada de lo que es. A ver, por acá leo otras definiciones. ¿Es el personaje que creas con todas las características del cliente al que te diriges? Muy bien. ¿Es el tipo del cliente al que apuntamos para las ventas? Muy bien. Listo. Diego, ¿nos puedes ayudar con el e-book? Sí, se los voy a regalar. Si se portan juiciosos y se quedan hasta el final, les regalo el e-book. Listo. ¿Qué es el buyer persona? Bueno, bueno, entonces es esa representación de nuestro cliente ideal, ¿sí? Nuestro cliente ideal. Según el producto, según lo que nosotros queremos hacer, según la transformación que le vamos a ofrecer a ese cliente. Eso es lo que es. ¿Cuál es la importancia? Bueno, aquí la importancia es el tema de la comunicación. Por eso es importante conocerlo. ¿Se recuerdan que en la primera sesión que tuvimos hablamos acerca de la verdadera definición de un embudo de marketing? ¿Sí se acuerdan? Alguien de aquí que me diga cuál es la verdadera definición de un embudo de marketing. Eso lo vimos en la sesión anterior, ¿sí? Porque creemos, a veces creemos que los embudos de marketing son páginas, creemos que son, bueno, son cuestiones de programación y todo esto, opt-in, autorrespondedores y todo eso. Pero la verdadera definición de un embudo de marketing es, perfecto, gracias por ahí, ya me la colocaron. La comunicación, comunicación, ¿sí? Un embudo de marketing comunica. Gracias, Fernanda, también en Facebook. Un embudo de marketing sabe comunicar una idea. Un embudo, vender es saber comunicar, ¿sí? Si comunicas bien, vas a vender sí o sí, si mejoras la comunicación. Pero entonces debes aprender a comunicarte con las personas y no con todas te comunicas igual. La comunicación tiene que ver con conectar con la otra persona y poder enviarle el mensaje correcto a esa otra persona. Entonces, si tú conectas y te comunicas bien, vas a poder venderlo. Por eso es importante. Es importante saber, si mi producto va enfocado a una mujer que está próximo a tener un hijo, ¿sí? Un bebé. Entonces, ¿cómo debe ser mi comunicación hacia esa mujer que está próxima a tener su bebé? No va a ser lo mismo que una mujer que ya tiene su niño de 10, 15 años. No es lo mismo. No es la misma forma de hablar. Tenemos que aprender a conocer sus dolores. Tenemos que aprender a conocer qué es lo que le está afectando a esta persona y cómo podemos nosotros ayudarle a pasar por ese proceso. Entonces, necesitamos, y es importante, conocerlo para saber comunicar bien. Esta investigación, esta investigación que se va a hacer es literalmente para eso. Para saber cuál va a ser el copy en nuestra landing. Para saber cuál va a ser el copy en nuestros mensajes de email. Para saber cuál es el copy en nuestros mensajes de WhatsApp, ¿sí? Para saber cuál es el copy o cuál es la imagen que yo debo utilizar en mi landing o en el anuncio para captar la atención del cliente. Toda esa comunicación para saber cuál es el copy del anuncio. Todo eso sale de aquí. Si tú haces una buena investigación del Bayer, lo demás no te va a costar trabajo y la página va a tener, si una buena investigación, te va a dar unos porcentajes altos de CTR, te va a dar unos porcentajes altos de visitas a las páginas, te va a dar unos costos bajísimos, costos por clic, costos por visitas y claramente eso se va a representar en ventas, ¿vale? Entonces, ¿cómo crearlo? Bueno, primero, definir la persona, ¿sí? Aquí está. Vamos a ponerle nombre y foto a su Bayer persona. Que ponerle un nombre y una foto, asignar una imagen o fotografía a su Bayer persona es muy útil, pues convierte el estudio en algo real. Y esto es verdad. De hecho, si la pueden imprimir y ponérsela ahí enfrente, cuando estén haciendo las landing, cuando estén haciendo los copies para los correos, ustedes lo ponen allí y ven a esa persona y les va a fluir mejor la comunicación. Ténganlo por seguro que sí. Al tener una imagen de su cliente ideal, le resultará más fácil interiorizar las características y la forma de pensar. Eso es verdad. Eso es psicológico y eso funciona. Entonces, cuando tengan listo, esa persona crea en una imagen. Si es un hombre, si es una mujer, es joven, es una persona de edad. Entonces, vayan definiendo eso. ¿Qué vamos a definir? Vamos a definir quién es y qué hace. Vayan apuntando esas preguntas porque esto es importante. Esto es lo que vamos a buscar en Google, ¿sí? Esto es lo que vamos a buscar en Google, en YouTube. Diego, ¿y dónde vas a sacar esa información? Tranquilos que eso en Internet está todo, ¿sí? Facebook lo sabe, Google lo sabe, YouTube lo sabe, todos lo saben. Los únicos que no sabemos cómo son las otras personas somos nosotros. Todos lo vamos a investigar. En primer lugar, debe realizar una pequeña presentación de su cliente ideal. Asignarle un nombre y apellidos, hacerle preguntas básicas, ¿sí? Sobre él o ella, cuál es su situación familiar, en qué trabaja, cuál es tu nivel de estudios, cuáles son sus aficiones, ¿sí? Esto, estas preguntitas definen el quién es y el qué hace. Entonces, estas preguntas son las que cuando nosotros vamos a hacer la investigación, vamos a tratar de encontrar esta información. Es más, podemos hacer un cuadrito de Excel, pueden hacer un cuadrito de Excel donde, donde, o de Word, como ustedes quieran, una tablita donde vamos colocando estas características y toda la información que vamos extrayendo de YouTube, de Google, de los foros, de Wikipedia. Wikipedia, Wikipedia, tiene una información impresionante. Toda esa información la vamos colocando allí, ¿sí? Vamos colocándola en ese cuadro para después tener una visión general de todo eso. Y de ahí va saliendo nuestros copies. Definir quién es y qué hace. Ahí hay unas preguntitas de ejemplo para eso. Demografía. Demografía. Se trata de la clásica segmentación de público objetivo basada en datos demográficos. Sexo, edad, ubicación, nivel adquisitivo. Cuanto más concreto sea mejor, cuanto más concreto sea mejor, definirá su mayor persona. Intente utilizar intervalos grandes, por ejemplo, en vez de tiene entre 20 y 40 años, utilice tiene alrededor de los 31 años de edad. Bueno, esos son ejemplos. Pero aquí lo que tenemos que saber es dónde se encuentra, dónde vive, qué hace, la ubicación y también el tipo de ingresos. Y uno, ¿cómo sabe eso? Diego, ¿uno cómo puede saber eso? Esa es la investigación que se hace en Internet, ¿sí? Eso es lo que vamos a mirar. Comportamiento. Estudia a fondo el comportamiento de su potencial cliente. ¿Qué palabras se utiliza para buscar en Internet? Imagínense, ¿sí? ¿Cómo buscan en Internet estas personas? ¿Desde dónde podemos averiguar eso? Desde el mismo producto. Tenemos páginas que nos ayudan a saber cómo están buscando las personas un determinado producto o servicio. Lee con frecuencia el correo electrónico. ¿Dónde usa información sobre servicios y productos? ¿Es activo en redes sociales? ¿Cuál es el medio para contactar con él? Si es teléfono o email. Este análisis. Miren, esto también, ténganlo en cuenta. ¿Cuál es el mejor medio para contactar con él? Es muy importante y para eso ustedes pueden utilizar la herramienta Quiz, ¿sí? Durante los entrenamientos la iremos a utilizar. Pero uno debe saber para qué la va a utilizar. ¿Para qué voy a utilizar la herramienta? ¿Sí? Ahí está. Es una herramienta poderosísima. ¿Pero para qué la voy a utilizar? Pues bien, una de las formas de utilizar la herramienta Quiz es precisamente para extraer esta información. Para extraer, por ejemplo, cómo te gusta más recibir la información. Por correo o por WhatsApp, ¿sí? Cómo te gusta más recibir el producto. Te gusta más tener un Zoom o un video o un PDF o un audio, por ejemplo. El medio por la cual la persona le interesa tener su contenido. Entonces, todo eso es importante. Es importante. Y eso es lo que tú debes ir construyendo con los embudos de marketing. Para eso nos sirven los embudos. Para conocer cada vez más a las personas. Por eso es que ustedes ahorita se dan cuenta que cuando llaman a un call center, al final de que los atienden, ustedes les dicen, quisiera resolver una breve encuesta. Entonces, ustedes ya después de eso ya marque uno y tal. Entonces, es eso. Las empresas están, están conociendo cada vez más. Esto es un ejercicio continuo. Conociendo cada vez más el buyer persona. Cuando tú conoces a tu buyer persona perfectamente, le vendes una vez, dos veces, diez veces. Te está comprando todo el tiempo. Si lo conoces muy bien. Entonces, eso es importante. Ahora, esto es, estos tres pasos nos ayudan a definir la persona. Esto es lo que la persona es y cómo debo comunicarme con ella. Lo que la persona hace, esto se enfoca. Su foco principal es la persona. Ahora, acá, en los siguientes pasos, nosotros necesitamos saber cómo ayudarle a esa persona. ¿Sí? Identificamos que la persona tiene un problema y ahora nosotros vamos a empezar a saber cómo le vamos a ayudar a esta persona. Eso también necesitamos saberlo. Necesitamos, eso debe estar dentro de nuestra estrategia. Ahora, cómo va a ser la presentación de la solución que yo le voy a brindar a esta persona. Si tú le brindas una solución a esa persona, esa persona te compra el producto. ¿Sí? La persona no está buscando un producto más. La persona está buscando una solución a un problema que tiene. Entonces, desde ahora, apunten ahí. No vamos a vender productos. No vamos a vender productos. Vamos a vender soluciones. En este 2022, escriba ahí, en este 2022 no voy a vender productos. Voy a vender soluciones. Soluciones. Vamos a vender. ¿Sí? Cuatro. Objetivos y retos. ¿Sí? Entonces, pregúntese cuál es el objetivo primordial de su cliente ideal y qué otros objetivos secundarios puede tener. Entonces, cuando estamos vendiendo un producto digital, que ya no va a ser un producto digital, sino va a ser la solución a un problema, que está enfocado en bajar de peso. ¿Sí? Bajar de peso. Entonces, ¿cuál es el objetivo primordial de su cliente ideal? Entonces, tú tienes el producto y el cliente lo que quiere hacer es bajar de peso. Quiere bajar tantos kilos en tanto tiempo. Ese es el objetivo de su cliente ideal. De nada le va a servir que nosotros le digamos que el producto tiene, no sé, sábio, aloe vera, algunos componentes que van a quemar grasa visceral y que eso le va a permitir poder metabolizar mejor los alimentos. Bueno, al cliente no le interesa eso. Le interesa saber es cómo puede bajar de peso. Más que las cuestiones científicas o que los componentes químicos del producto, le interesa saber es cómo bajar de peso. Entonces, es mejor decirle, te tomas, vas a seguir estos ejercicios que te voy a dar y vas a tomarte una copita del producto dos veces al día para bajar tres kilos diarios, tres kilos semanales. No sé, me estoy inventando esto, pero lo que quiero saber es o lo que quiero transmitirles es que se enfoquen en la solución. Los copies deben estar enfocados en la solución. Hay dos puntos, hay dos copies efectivos. Apunten eso que eso es importante. Yo no estoy grabando, ah, pero eso queda, ya. Dos puntos importantes, ojo con esto. Primer punto, o le apuntas al beneficio más grande o le apuntas al dolor más grande, ¿sí? Son dos focos para hacer tu copy, ¿sí? Dos focos. Tanto el beneficio como el dolor hacen mover a las personas a quererlo remediar, ¿sí? A algunos les gusta tocar los dolores, a otros les gusta tocar los placeres, ¿sí? El placer. Entonces, ¿cuál funciona mejor? Depende del producto, depende de la investigación del buyer persona, depende de todo esto. Entonces, tú tienes, siempre tienes que mirar si vas a apuntarle, hablarle más al placer, al beneficio o al dolor, al problema. Averigüe cuáles son los retos a los que se enfrenta esta persona cada día, ¿sí? ¿Cuáles son los retos? Por ejemplo, una persona que se va a casar. Entonces, ¿cuáles son los retos? No, pues, está, no sé, pensando mucho en qué vestido se va a poner, en que si el vestido se ajusta o no se ajusta a su cuerpo, que las fotos, que no sé qué. Todo eso tenemos que llegar a meternos en la mente de la persona. ¿Qué desafío se enfrenta la persona? Si tiene tiempo, necesidad de aumentar sus ventas, necesidad de justificar sus acciones ante sus superiores. Bueno, ahí hay varios ejemplos que les puede ayudar a servir a identificar esto. Al conocer los objetivos y retos de su cliente, le será más fácil enfocar la comunicación sobre las ventajas y características de sus productos, ¿sí? Entonces, vamos a investigar cuáles son los retos a los que se enfrentan estas personas y cuál es el objetivo principal. Cinco, ¿qué hacer para ayudarle? Cuando conozcamos los objetivos y los retos, entonces nosotros también tenemos que escribir ahí en la tablita de Word, en la tablita de Excel. Vamos a escribir, ¿qué va a ser mi producto? O si yo estoy en el marketing de afiliados, ¿qué hace el producto para resolver o para cumplir estos objetivos y para trabajar en estos retos? ¿Cómo lo hace? ¿Sí? ¿Qué es lo que ofrece mi producto? Y también tenemos que tener en cuenta las posibles objeciones y preocupaciones que va a tener nuestro cliente ideal, ¿sí? Eso también lo tenemos que saber con anticipación, porque siempre hay objeciones. Siempre, ustedes ya me imagino que han leído los libros estos de, se me olvidó el del neuromarketing, ¿sí? Que hablan de los diferentes tipos de cerebro, reptiliano y todo eso. Ustedes deben haberlo leído ya y eso es una realidad. Cuando una persona está parada enfrente de una decisión que debe tomar, ¿sí? En ese momento pasan muchas cosas en la cabeza. Y lo que hay que hacer es eliminar objeciones, ¿sí? Eliminar las objeciones para ayudarles a la persona a tomar una decisión. Eso también lo debemos saber, ¿qué objeciones tiene? Y finalmente, el paso número 7 será, ya sé cómo comunicarme. Ya sé qué objetivos pueda tocar, ya sé los retos, ya sé cómo le voy a ayudar. Ya sé las preocupaciones, las objeciones. Ya tengo claridad para emitir un mensaje, comunicar un mensaje. Exactamente, aquí hay unos ejemplos de Bayer's persona, ta, ta, ta. Después los miran en el PDF para no detenernos acá. Y ya vista la teoría, vamos a mirar la práctica. Entonces, voy a dejar de compartir. ¿Cómo vamos hasta ahí? Quiero escucharles. Por ahí, escríbanme algo. Voy a habilitarles los micrófonos para los que quieran hablar. ¡Pum! Seguridad. Listo. Ahí pueden hablar, decir algo, aportar algo, comentar algo que quieran. Lo pueden hacer. Esa es la mirita, está muy chévere. ¿Cómo vamos? Vamos a construir conocimiento, ¿sí? El conocimiento se construye a partir de la interacción. ¿Cómo vamos hasta ahí? Santiago, dale Santiago, puedes activar tu micrófono. Gracias Diego, buenos días con todos. Una pregunta, si tú decides vender, por ejemplo, infoproductos, también tienes que ser un vaya persona de esto, o sea, eso parte de no estoy claro. Para todo, Santiago, para todo. Digamos, dime un infoproducto cualquiera. Por ejemplo, bajar de peso, ya que estábamos hablando de eso. Quiero apuntarles a personas que quieren bajar de peso. Ahorita que estamos en inicio de año, todo el mundo tiene como objetivo tener un nuevo estilo de vida para ser más saludables. Eso es lo que estamos ahora viendo. Y más aún con el tema de la pandemia que estamos pasando, la gente quiere retomar sus actividades, ya sea físicas, que quieren hacer deporte, porque se han dado cuenta que hacer deporte tienen más defensas y pueden tener, en caso de que les dé COVID, una mejor reacción. Eso. Mira, 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 mira todos los puntos que tú has tocado ahí. Por ejemplo, hacer deporte aumenta tus defensas, ¿sí? El vaya persona de esa frase que acabas de decir, es que le apuntaste con todo lo que dijiste, le apuntaste como a tres vaya personas diferentes. Bajar de peso te aumenta tus defensas frente a las infecciones, frente a los virus existentes. Eso es un vaya persona. Ahí lo tienes. Personas que están, tú le estás hablando a personas que están preocupadas por sus bajas defensas. Y no necesariamente debe ser una persona obesa, ¿sí? Sino que una persona que se preocupa por mantener, que tiene las defensas negativas. Entonces, si nosotros vamos a mirar lo que acabamos de leer, ¿cuál sería el objetivo principal de una persona de estas? Subir las defensas, ¿sí? ¿Cuál es el reto? Pues entonces el reto es, esta persona necesita subir las defensas, necesita alimentarse bien, necesita hacer ejercicios, ¿sí? Que se pueden hacer en casa, carne y todas estas cosas. Entonces, mi programa, si es mío o si es un infoproducto cualquiera de Hotmart, debe brindar esa solución, debe brindar ejercicios precisamente para subir las defensas, ¿vale? Eso es un enfoque de un infoproducto. Pero es que también hay otras personas, por ejemplo, que quieren bajar de peso simplemente porque se quieren poner la ropa que antes no les quedaba, que ya no les queda. Entonces, el mismo producto para bajar de peso, yo ya lo dirijo hacia un buyer persona distinto. Les digo, mira, con este reto, con este programa, vas a poder volver a ponerte la ropa que lleva más de dos meses guardada en el armario, por ejemplo, la ropa ajustada, ¿sí? O vas a poder ponerte el jean de dos tallas menos que tenías antes. Entonces, cuando tú le hablas así a las personas, la persona ve, no ve, ve el programa digital y lo que está viendo es, ¿qué está viendo la persona en su mente? Está viendo el jean de dos tallas menos, ¿sí? Y dice, le lo quiero volver a poner. Eso es lo que está viendo la persona en su mente. Tú le estás diciendo, pasa este reto y te vas a volver a poner ese jean. Entonces, le estás apuntando a algo que esa persona anhela, que esa persona desea, ¿sí? Lo otro, el lado negativo. Si no haces ejercicio, las defensas de tu cuerpo bajarán y estarás expuesto a cualquier virus que haya en la calle. Entonces, la persona dice, guau, ¿cómo así? El ejercicio sube mis defensas. Yo necesito hacer ejercicio. Voy a vender el infoproducto tocando un dolor. El temor a infectarme. El temor a padecer algún virus. Entonces, un mismo infoproducto, pero un vaya persona distinto. Lo he definido diferente. Por acá tenemos a Cris. Dale, Cris. Hola, Diego. Buenos días con todos. Hola. Bueno, yo estoy... ¿Me escuchas? Sí, sí, perfecto. Ya. Estoy justamente ahorita armando un perfil tanto en redes sociales como una landing dirigida para abordar varios temas para mujeres. Mujeres que trabajan en casa, que tienen hijos y obviamente son temas, son dos que estoy viendo. Uno de asistente virtual y el otro que es para ser secretaria. Entonces, son cosas que podemos ver incluso en otras partes del mundo para poder hacer, digamos, así como decimos en Ecuador, cachoelear. Y hacer unos... Tener algún ingreso. Entonces, ¿cómo podría yo enfocarlo justamente a esto? A mujeres que tienen más o menos entre 30 y 40 años. ¿Pero de dónde sacaste esa información de 30 o 40 años? Más que nada está habiendo aquellas cosas que se podrían hacer porque sí te piden varias cosas como tener... Sí, tener estudios en algunos perfiles que puedes encontrar en trabajos. Te piden que tengas un título. Te piden, por ejemplo, también que hayas tenido experiencia y cuentes acerca de dónde nomás has trabajado. Entonces, no sé, ¿tú me sugieres algo más? Sí, yo te sugiero que hagas la investigación que vamos a hacer. Por ejemplo, vamos... Esta investigación que vamos a hacer normalmente debemos empezar desde el producto, ¿sí? Debemos definir un producto que vayamos a vender. Desde el producto podemos tener toda la información que necesitamos para vender ese producto. Por ejemplo, tú puedes hablar de un curso que te enseña a ser un asistente virtual, ¿sí? Lo primero que habría que hacer sería ver el curso. Tendrías que por lo menos tener acceso al curso o si no... Que se puede vender sin consumir el producto. Sí, se puede vender sin consumir el producto, pero extraes más información cuando te has consumido el producto. Punte en eso también. Sí, ya lo vi. Ay. Sí, ya lo vi. Esos dos, por eso te decía, me pareció más tanto la persona que habla, que da la capacitación. Son mujeres ya adultas. Entonces, incluso hasta por la parte de conectar con ellas y con su realidad, porque te dicen que cuidan a sus hijos, que trabajan desde casa. Entonces, era por eso. Ya los consumí, los di, me pareció bastante interesante y que sí tenían un nivel mucho mayor que otros que ves los cursos que suben de todo. Pero esos dos me parecieron muy buenos porque te hablaban desde la experiencia. Y mira, mira, tú dijiste ahí, por ejemplo, que cuidan a sus hijos, que trabajan desde casa. Entonces, son características que tú debes ya ir apuntando. Madres, ¿sí? Cuidan a sus... Por ejemplo, una... Cuidan a sus hijos y trabajan desde casa. Eso es un Bayer Persona, ¿sí? Pero una mujer, por ejemplo, que está joven o un hombre joven que está saliendo del bachillerato, apenas va a ingresar a la universidad y quiere tener algunos ingresos extra aprendiendo a ser un asistente virtual. Ese es otro Bayer Persona. Entonces, dependiendo de la información que tú captes desde Internet, vas a poder definir a qué Bayer Persona quieres apuntarle. Porque un mismo producto se lo puede vender a muchas personas, pero tienes que enfocarlo siempre. Cada producto, cada Bayer Persona con una comunicación, un embudo o una página de venta. Cada uno debe tener su propia página de venta, su comunicación más dirigida. Porque no es lo mismo que yo le venda a una mujer que tiene su bebé y quiere ganar ingresos, a que yo le venda a una mujer que no tiene hijos, ¿sí? Que está desempleada y que ahorita está buscando un trabajo, ¿sí? No es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, hay que aprender a definirlo y con el producto empezamos a hacer la investigación. Y ahorita lo vamos a ver. Ahorita necesitamos un producto. Vayan pensando en un producto para que le hagamos la investigación aquí al avatar de ese producto. Por acá tenemos a Hugo. Hola, Diego. Hola a todos. ¿Cómo estás, Hugo? Muy bien. ¿Y ustedes? Bien, bien, bien. Gracias a Dios. Todo bien por acá. Qué bueno. Oye, bueno, mira, a mí me surge esta situación. Yo con el Voyer Persona. Por ejemplo, en este grupo ahorita en el que estamos, de algún modo somos Voyer Persona todos, referentes para el tipo de producto que se está manejando. Y en especial, pues, Builderat. Y todos nosotros estamos involucrados con los infoproductos al final de cuentas. Sí. Entonces, yo quisiera ver, o sea, porque somos muy diferentes todos aquí. Diferentes edades, diferentes países, diferentes necesidades, inclusive. Y aún así todos estamos en el mismo producto. ¿Cómo podríamos, este, o cómo yo puedo sacar a todo este universo y poderlo plasmar ahí en un funnel, en mis copies y todo esto? ¿Cómo les puedo hablar? ¿Cómo puedo? Bueno, no sé si me entienda, pero, o sea, veo tantas personas tan diferentes todas unas de otras y al final de cuentas estamos consumiendo el mismo producto. Inclusive estamos en los mismos pasos. Sí, pero siempre, aunque somos muchos, nos podríamos llegar a agrupar, podríamos tener varias cosas en común que nos pueden agrupar en un Bayer Persona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Builderol, aquí todos estamos interesados en Builderol, ¿vale? Pero no todos aquí están interesados en que su principal fuente de ingresos sea ganar a través del sistema de afiliados de Builderol. No todos estamos interesados en eso, ¿sí? Todas las personas quieren aprender a usar Builderol, pero no es el mismo objetivo. Para algunos quieren ganar solamente con el sistema de afiliados de Builderol, pero otros lo están utilizando, por ejemplo, para ganar dinero a través de ofrecer servicios a otras personas. Entonces, otros toman Builderol y dicen, no, yo quiero hacer páginas web, venderles páginas web a la gente de mi comunidad, yo quiero vender apps, quiero vender mis propios cursos, ¿sí? Mis propios infoproductos. Ok. Eso es otra cosa. Hay otro grupo que quiere utilizar Builderol para vender los productos de Hotmart, solamente enfocados en Hotmart, ¿sí? Hay otras personas que están utilizando Builderol para poder ampliar su red de mercadeo en red, multinivel, ¿sí? Entonces, mira que aunque son muchas personas, siempre va a haber algo que los define y se pueden agrupar. Ahora, yo lo que debo hacer es elegir, elegir, elegir a cuál me voy a dirigir primero. No quiere decir que no te puedas dirigir a todos, pero no a todos a la vez. Tienes que dirigirte a uno a la vez, ¿sí? Entonces, no, yo voy a tocar el nicho de servicios y me voy a ir como una agencia de marketing. Entonces, empiezas a buscar los dolores o las necesidades o los objetivos comunes en muchas personas. Eso es un buyer persona. Entonces, no, yo, por ejemplo, todo el mundo necesita más clientes, pero no es lo mismo trabajar con una cadena de restaurantes, por ejemplo, que trabajar con personas que hacen spa o con personas que su negocio son gimnasios. No es lo mismo, tú puedes enfocarte solamente en los gimnasios y ahí vas a tener un negocio, ¿sí? O sea, así mismo, como cada uno es un universo distinto, así mismo en cada cosita hay un negocio diferente. Por eso es que cada vez que tú vas ampliando tu panorama y tu mente hacia los negocios digitales, tú vas a observar que hay negocios en cualquier lugar, hacia donde mires va a haber un negocio. Ahí hay un negocio. Entonces, y solamente tomando una persona, un buyer persona. Después, cambias a otro. Cuando ya dominas los gimnasios, te pasas a las personas que tienen spa. Cuando ya dominas los spa, te pasas a los restaurantes, a las papelerías, a lo que tú quieras. El cielo es el límite, dicen por allí. ¿Vale? Gracias. Listo. Por acá hay una pregunta de Liliana que dice, ¿alguna legislación a considerar para vender infoproductos médicos? ¿Puede haber multas? Bueno, sí. Sí, hay que mirar, por ejemplo, sobre todo las compañías de mercadeo en red, algunas tienen sus políticas, ¿no? Tienen que tener cuidado porque los pueden penalizar, ¿sí? Los productos, los fármacos, sí, sí, hay que meterle conciencia y hay que mirar las legislaciones porque algunos sí pueden llegar a tener esos temas. Pero infoproductos, infoproductos hasta ahora no conozco, pues, que el producto como tal, sí, pero un infoproducto, no, tendría que tener derecho el de autor y todas estas cosas para que llegases a tener algún problema. Bueno, listo, esto, esto no lo estoy grabando, pero esto queda grabado en Facebook, ¿sí? Eso era lo que, listo, bueno, infoproductos, necesitamos un infoproducto. Cris, ¿pasas a preguntar algo más? ¿No? Vale, tenía la mano levantadita. Patricia, si me enciendes la cámara, te activo el micrófono. Ah, qué pena, es que está dañada la cámara, no tengo cámara. Ok, bueno, está bien, vamos a hacer una excepción, ustedes se aprovechan de mi nobleza, dijo el chavo. Mira, mi pregunta es esta, yo quiero, quería saber de qué manera podemos encontrar el Valle de Persona para una comercialización de terrenos o de apartamentos. Terrenos, apartamentos, bueno. Gracias. La idea es, vale, la idea es vender, la idea es ofrecer, ¿tú eres como inmobiliaria? ¿Esa es como la idea? Sí, o sea, lo que pasa es que a mí me dan una comisión por la comercialización del terreno, por poderlo vender. Entonces yo pienso que si le hacemos un funnel y podemos lograr una muy buena venta, o puedo lograr una buena expectativa de venta, puedo cuadrar un mejor porcentaje de ganancia, de profit. Listo, vale. Has buscado si hay algún producto, infoproducto, que ayude, por ejemplo, bueno, vamos a mirar una cosa, vamos a empezar el ejercicio. Vamos a colocar inmobiliarios, nos metimos en el mundo de la inmobiliaria, la cosa brava. Vamos a meternos acá, espérenme, yo cierro esto aquí, quitemos este ebook, abramos Google Chrome, vamos a empezar la investigación. Esta parte vuelve interesante, toma su tiempo, pero es interesante, hay que hacerlo. Entonces, Google Marketing Inmobiliario. Google, nuestro gran amigo Google. Lo primero es, si tienen el nombre del producto, lo escriben acá arriba, en Google. Sí, el nombre del producto, el nombre del infoproducto, lo colocan acá. Y los anuncios, claramente los, aunque no, aunque saben que en los anuncios también hay buena información, esto lo podemos empezar a revisar, los anuncios. Porque hay una persona, los anuncios son importantes porque hay una persona que está pagando para aparecer aquí, ¿sí? Entonces, si la persona está pagando para aparecer aquí, quiere decir que debe tener una estrategia. No todos tienen una estrategia, pero hay algunas empresas que sí. Entonces, ¿qué necesitamos hacer esto? Esto hace parte ya de la investigación. Pues nos vamos a meter a la página principal de esa persona y vamos a extraer datos que nos pueden interesar. Porque aquí nos van a empezar a decir datos de personas o características de personas que están buscando este tipo de soluciones, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué dice acá. ¿Esto qué es? Plataforma. Bueno, esto es un software. Esto es un software. Proceso de venta. Mira, mira, no es el tema de la inmobiliaria, pero mira la información que tenemos acá. Estas características son datos importantes en el caso de que mi infoproducto sea, o mi producto digital, en este caso un software, le esté apuntando hacia qué es lo que necesita una persona aprender para, o por qué mi software es bueno. Entonces, yo empiezo a mirar estos, estos, esta información que tiene aquí. Mira qué tan importante es el manejo de inventario de inmuebles en línea, por ejemplo, ¿sí? Manejo de inventario de inmuebles. Son cosas que son importantes para las personas que están buscando esto. Entonces, si yo estuviera vendiendo un software, esta información es importante. Es importante. Generación y manejo de cotizaciones. Esto es importante para una persona que esté trabajando en eso. Eso es un software. No nos sirve. Vamos a ver marketing para bienes raíces. Vamos a ver qué aparece aquí. Empiezo. Ah, espérense que le di clic. Bueno. Ayudamos, ¿cómo podemos ayudarte cursos de marketing inmobiliario? Mira, aquí hay un curso. Marketing inmobiliario 365, ¿sí? Esto, esto me sirve. Esto es un producto digital y yo necesito saber cómo están vendiendo estas personas este producto digital. ¿Dónde voy a buscar información? En YouTube, en Facebook, voy a buscar grupos de Facebook si están hablando de esto. Necesitamos buscar ese tipo de información. Servicios de agencia. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si tienen de pronto algún Facebook ellos acá. Necesitamos ir viendo todo esto. Hay unas guías. Mira, acá está el Facebook de ellos. Vamos a meternos al Facebook de ellos, ¿sí? Y vamos a poner esa palabra marketing inmobiliario 365. Esto es, ya están promoviendo ese curso. Nos metemos aquí. Vamos a ver. Importante en Facebook. ¿Qué es lo que debemos buscar en Facebook? Los comentarios. Los comentarios de la gente. Eso es lo importante. En YouTube también debemos buscar comentarios. Comentarios, comentarios de las personas. Los comentarios que la gente hace nos va a ayudar muchísimo a nosotros para identificar ese perfil del cliente, ¿sí? El perfil. Pero también tenemos que ver, por ejemplo, en Wikipedia se habla de términos que a veces nosotros no conocemos que pueden manejar ese tipo de personas. Estos términos, ¿estos términos para qué nos sirven? Para segmentar intereses, ¿sí? Términos que se manejan solamente, por ejemplo, en el mundo inmobiliario. Esos términos los tenemos que apuntar porque nos sirven muchísimo. Nos sirven muchísimo para la segmentación de intereses. Entonces, todo eso lo tenemos que buscar. Vamos a ver. Aquí están promocionando. ¿Cuánto costará participar? Bueno, es una pregunta de... A ver, vamos a ver qué hay por acá. Bueno, tendríamos que leer bastante. Pero vamos a mirar algunos comentarios. Tendríamos que mirar en la página, tratar de rastrear la página de ventas de esta persona para saber qué han comentado la gente que ha adquirido el curso. Allí en esos comentarios está el perfil de las personas. Bueno, vamos a ver aquí qué hay. YouTube. Esto es un video en YouTube. YouTube es una fuente de... Es una muy buena fuente de información. Vamos a ver si aquí este video tiene comentarios. Entonces, estamos haciendo la investigación basado en un producto. Vamos a mirar si aquí hay comentarios. Dice, mira, ¿tienes pensado hacer un video sobre limitaciones que ha puesto Facebook para el marketing de bienes raíces? Esto es algo que les preocupa a las personas, por ejemplo, que están en este tema de los bienes raíces, ¿sí? Aquí se habla directamente de los clientes. Entonces, de las campañas de Facebook. Ese video debe hablar acerca de esas campañas de Facebook. Entonces, yo empiezo a mirar o empiezo a través del producto. Vamos a poner el producto acá. A través del producto digital, yo empiezo a ver qué es lo que más le preocupa a la gente. Qué es lo que la gente más pregunta acerca de ese tema, ¿sí? Y eso yo lo debo apuntar en una tabla para que cuando yo lea todo lo que he investigado, así me voy a poder hacer una idea de qué es lo que, cómo le puedo llegar al cliente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a buscar acá casas. Vamos a buscar, por ejemplo, inmobiliarias. ¿Alguna inmobiliaria famosa? Es que terreno inmobiliario no lo conozco muy bien, pero hay alguna inmobiliaria famosa. Inmobiliaria Jaramillo Mora. ¿Cuál? Jaramillo Mora. ¿Jaramillo Mora? Sí. Mira, ahí está. Inmobiliaria Jaramillo Mora. Vamos a meternos a inmobiliaria Jaramillo Mora a ver qué información podemos encontrar aquí. Encuentra el lugar de tus sueños. Y aquí hay, por ejemplo, esto. Vamos a meternos aquí. Aquí hay comentarios de la gente. ¿Se puede ver comentarios? Por ejemplo, yo puedo empezar a mirar en esto. Si estas páginas tienen comentarios, algunas páginas lo tienen, otras no lo tienen. Pero si la página cuenta con comentarios, esto tiene en Facebook, Facebook. Yo empiezo a mirar las preguntas de la gente. Bueno, la gente. Vamos a ver. Muy bonita zona verde. Zona verde, por ejemplo. Zona verde. Intereses que hay por ahí. Este es un proyecto de vivienda en venta. Espacios donde se pueda conectar con la naturaleza. Por ejemplo, mira, espacios donde se pueda conectar. Esto me dice a mí que está buscando la gente. ¿Sí? Está buscando, por ejemplo, proyectos de vivienda. Hay un buyer persona, hay un nicho de las personas que buscan comprar un terreno, pero que sean a través de un proyecto que se pueda pagar, no sé, a plazos, financiación, por ejemplo, facilidades de financiación y estas cosas. Entonces, ¿tú cómo buscas clientes para eso? Pues primero tienes que atraer clientes que les interese proyectos de vivienda para pagar a cuotas, por ejemplo. Y tú te creas algo que atraiga, como un lead magnet que atraiga, por ejemplo, a cómo identificar si un proyecto de vivienda es real o es una estafa, por ejemplo. O dónde encontrar los mejores proyectos de vivienda para tu país, cosas así. Entonces, cuando una persona ve esa información, tú estás capturando esos datos, esa base de datos y después tú ya sabes si están buscando proyectos de vivienda y eso es porque tienen por lo menos en anero de conseguir una vivienda. Y tú ya puedes empezar a segmentar más adelante el tipo de personas, por ejemplo, si son personas de alto poder adquisitivo, si son personas de bajo poder adquisitivo, qué tipo de terreno. Yo no le voy a vender un terreno de 500 millones a una persona de, no sé, de 100 mil dólares a una persona de bajos recursos. Entonces, yo tengo que ir segmentando mi base de datos con base a la información que ellos mismos me van brindando. Entonces, el embudo, en este caso, el embudo de marketing no puede ser un embudo donde yo le muestro el terreno inmediatamente. Tiene que haber un embudo previo para capturar información. Una simple encuesta, una simple encuesta te ayuda a ti para saber si tiene alto poder adquisitivo o no. Pero atráelos primero con algo relacionado con el tema. Por ejemplo, proyectos de vivienda, ¿sí? Cómo identificar, o por ejemplo, cómo conseguir tu primer inmueble con ayuda financiera, no sé, con una... Consigue tu primer inmueble durante los primeros 30 días o consigue tu primer inmueble con 10% de inversión, nada más. Algo así, algo que les ayude para que ellos puedan, para poder captar la atención de estas personas. Mira, en una casa campestre no puede faltar un lago y muchos árboles que ayudan a oxigenar nuestro planeta. Información. Estamos viendo, estamos captando información de las personas. ¿Qué más podemos ver por acá? Tenemos que buscar comentarios. 51 comentarios, mira, de este proyecto de vivienda. Ahora investiguemos las personas que están haciendo esos comentarios. También lo puedes hacer. Estas personas, ¿quiénes son? ¿Dónde puedes saber cuáles son las personas? Facebook te ayuda a identificarlos. Te ayuda a identificarlos. Aquí hay mucha información en YouTube. A ver, miremos en YouTube. Tienen YouTube acá. YouTube. Busquemos en Wikipedia proyectos de vivienda. Por ejemplo, toda esa información. Proyectos de vivienda. Toda esa información que vamos recabando te sirve a ti para hacerte un avatar. Lo que pasa es que uno a veces no se toma el tiempo de investigar. Esa es la realidad. No se toma el tiempo uno. Mira, casa. A ver, este que tiene muchas visualizaciones. Una feliz Navidad. Feliz Navidad. Flamingo Landing. Vamos a mirar. Están, están, están captando la idea de la investigación. Díganme allí, por favor. Usted no tiene comentarios. No nos sirve. Estamos captando la idea de la investigación. Si tenemos el producto digital, mucho más fácil. Porque ponemos el producto y ahí les van a salir los comentarios que ustedes quieran. Sí, cuando no tenemos el, cuando el producto es algo físico, como en este caso lo estamos haciendo la inmobiliaria, tenemos que buscar un producto digital que ayude a solucionar ese problema o entrar a las páginas de las inmobiliarias para saber cómo están haciendo el marketing ellos. Y allí entramos a identificar las preguntas de las personas cuando les están exponiendo los terrenos y todo eso. Eso es una investigación indirecta porque yo no tengo mi producto digital. Si fuera mi producto digital propio, entonces ahí sí ya entro. Pues si fuera un producto digital propio o de afiliado, pues coloco allí en Google el nombre del producto y ahí me van a aparecer. Por ejemplo, problemas para conseguir vivienda, vivienda. Escríbanle a Google lo que ustedes quieran. ¿Cómo solicitar un subsidio de vivienda? Mira, requisitos. Vamos a ver. ¿Cómo solicitar un subsidio de vivienda? Son cosas que les interesan a las personas que quieran adquirir un terreno. Esto va a atraer gente. Va a atraer gente. ¿Cómo solicitar un subsidio de vivienda? Vamos a ver los comentarios. Y aquí te van a salir muchísimas preguntas. Mira, a ver, 145 comentarios. ¿Los subsidios de vivienda pueden aplicar para casas de vivienda en Colombia? Mira, son preguntas de la gente. Preguntas que nos sirven muchísimo. Quiero postularme, pero mi familia tiene una casa y estoy en el núcleo familiar. Mira, un núcleo familiar, tiene una casa. Yo quiero comprar vivienda y acceder al beneficio. ¿Quién eres tú? Tengo 18 años, vivía con mi mamá. Tengo 18 años, vivía con mi mamá. Ella recibió el subsidio de vivienda, pero yo quiero postularme. Una niña de 18 años le quiere postularse. Entonces, ya vamos viendo 18 años. Hay personas de 18 años que les interesa esto de los subsidios de vivienda. O sea, subsidio para jóvenes. Soy madre cabeza de familia. Mira, soy desplazada. Madre cabeza de familia desplazada. Bueno, ahí tienes información. ¿Qué más? Desplazado. Yo quiero que me vienda. Madre soltera. Ahí tienes, madre soltera. ¿Sí? Hablan ya de cajas de compensación. Mira toda la información. Lo que pasa es que yo todo esto lo tengo que ir pasando a un cuadro de texto. A un cuadro. Porque yo necesito capturar toda la información y después analizarla. Esto que yo lo que haría sería lo siguiente. Pondría, por ejemplo, acá un Google Sheet o un Google Docs de documentos. Vamos a poner aquí nomás el traductor, por ejemplo. Traductor. Y traductor lo pongo nada más porque me deja poner aquí texto. Nada más. Nada más por eso. Pero, por ejemplo, esta información. Mira, es importante. ¿Dónde está? Acá. Dice, madre, cabeza de familia y desplazada. Me parece importante esa información. Listo. Ya copié esa información. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más puedo por acá? Seguimos bajando. Buenas noches. Interesa en ayudar a las personas para el mejoramiento. Mira, el mejoramiento de la caja de compensación exige crédito preaprobado protecario. Esa es información que yo necesito resolver. Esa es una objeción que tienen las personas. Una pregunta. Yo sí, si se la resuelvo, yo puedo venderles un producto como estos muy fácilmente. Como, mira, aquí hay, ¿qué más? Buenas tardes. Soy madre de cabeza de hogar con 39 años. Mira. Y estoy pagando arriendo. Mira toda esa información. Madre de cabeza de hogar. Y estoy pagando arriendo. Y así, recapitulo información, información, información. Y después, con toda esa información, yo voy haciendo mi Bayer Persona. ¿Ves? Proyectos de vivienda. Y apenas hemos visto un video de YouTube. Hemos visto... No, es que esto es muy chévere. Aquí uno se puede quedar bastante tiempo. Pero mira, eso es en YouTube. Wikipedia. Wikipedia, por ejemplo. Wikipedia también es... Es más, miren, esto es algo... Esto es algo muy interesantísimo para saber qué es lo que la gente está buscando. ¿Sí? Comprar casa. Comprar casa. Si uno le coloca comprar casa, miren lo que hace Google. Preguntas relacionadas. ¿Sí? Preguntas relacionadas. Miren. Solamente le colocamos comprar casa y Google me empieza a poner preguntas relacionadas. ¿Qué se necesita para comprar una casa en Colombia? Mira. Le doy clic aquí. Y bajo. Y se me abren más preguntas relacionadas. ¿Qué debo hacer primero para comprar una casa? Le doy clic. Bajo. Bajo, 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 bajo. Y... Acá, mira. Acá más búsquedas relacionadas. Más búsquedas relacionadas con lo que acabo de buscar. ¿Cuál es el mejor puntaje de crédito para comprar una casa? Mira. Toda esta información. ¿Cuál es el puntaje para un buen crédito? ¿Cuánto es el puntaje? Entonces, mira que todo esto... Esto tiene que ver con la vivienda. ¿Sí? Si tú le enseñas a la persona, si tú le dices, bueno, ¿cuál es el mejor puntaje? ¿Cómo cuidar tu historial crediticio para solicitar un préstamo, el préstamo de tu próxima vivienda? ¿Qué tipo de personas crees que vas a traer a ese nicho? Pues personas que están pensando en comprar casa. Ahora, tú ya les ayudaste al tema del crédito y todo esto tal. Ahora, ¿a quién le van a preguntar si tiene terrenos para comprar? No, pues es que mira lo que tengo. Tengo estas casas, te puedo ofrecer esto, te puedo ofrecer lo otro. ¿Por qué? Porque ya traje hacia mí las personas que están pensando en comprar una casa. ¿Cómo lo hice? Pues les estoy dando información que a estas personas les interesa. Y así voy recapitulando información. Y esto funciona para productos de bajar de peso, para restaurantes, para lo que sea. Entonces, cogen, como ya se nos acabó el tiempo acá, lo que deben hacer es tomar las preguntas que están en el PDF y ponerlas acá. Aquí estamos viendo las necesidades, lo que una persona necesita para comprar casa. Esto es un nicho inmobiliario, lo que una persona necesita para comprar casa. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que está persiguiendo? ¿Cómo le voy a vender la casa? Pues le voy a vender la casa como el lugar, el calor del hogar, la tranquilidad de tener un techo, cosas así. ¿Cómo se la voy a vender? Todo eso lo tengo que empezar a investigar. Google, YouTube. Miren, con Google, YouTube y Facebook, con esas tres, tienen lo que quieran. Ya después se pueden meter a Wikipedia para averiguar conceptos clave o ahí en Wikipedia es muy bueno porque ahí van a aparecer también cosas muy puntuales de ese nicho de mercado como tal. Y eso les ayuda para los intereses cuando vayan a segmentar en Wikipedia. En Wikipedia vamos a buscar, por ejemplo, no sé, acá, pandemia de COVID, vamos a poner esto acá. Y bajamos y acá hay muchas cosas relacionadas también. Vamos a ver, me bajé mucho. Bajamos, bajamos. Origen, miren, cada cosita de estas, cada cosita de estas es algo que se puede consultar en Wikipedia. Cada cosita azul es algo que se puede consultar. Wikipedia es una mar de información. Vean, véanse también, miren. Miren, si yo estuviera buscando, por ejemplo, intereses, intereses para vender un producto, no sé, algo que tenga que ver. Este tema es el de la Organización Mundial de la Salud. Pero miren, para no hablar, no ir directamente a la Organización Mundial de la Salud. Administración en salud. Crisis sanitaria, escalera analgésica, inteligencia sanitaria. Todo esto tiene que ver con Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Entonces, si yo utilizo estos intereses, pues voy a poder segmentar mucho mejor en Facebook, ¿sí? Entonces, pongamos acá, no sé, bajar de peso. Algo, algún, algún, reducción de peso. Vamos a ver, reducción de peso. Véase, véase también, desorden alimenticio, miren. Desorden alimenticio. Estoy buscando por bajar de peso, pero ya, desorden alimenticio. Me meto por aquí. Trastornos de la conducta alimentaria. Síntomas, mujeres, marones. Mucha información, chicos, muchísima información. Entonces, está Wikipedia, YouTube, Facebook y Google. Puentes de Oro, ¿sí? Entonces, ahí tienen todo lo que necesitan para resolver todas las preguntas del Valle de Personas. Fabián. Gracias, buenos días. Excelente, Diego. ¿Cómo estás? Nos estás enseñando. Hemos visto el asunto de las casas, digamos, para, como construcciones nuevas. Pero, quiero hacerte una pregunta porque, aprovechando, mi esposa se dedica al tema de bienes raíces. Pero, generalmente, venden casas ya, digamos, usadas, ¿no? Compra-venta de casas usadas. Y, de acuerdo a lo que te escuché, prácticamente, como que sería de hacer un embudo para cada una de esas casas. Es decir, si tiene una cartera, digamos, de 15 propiedades dispersas, ¿no? En la ciudad. Entonces, tendría que hacer un embudo para cada una de las casas. Entonces, más o menos así sería el asunto, en el caso de estas conclusiones. No, en este caso particular, es casas usadas, ¿sí? Casas usadas. Lo que tenemos que encontrar aquí son personas que estén interesadas en casas usadas, ¿sí? Porque yo tengo un portafolio de casas usadas. Y lo que necesito ahora es las personas interesadas en casas usadas. Entonces, ¿cómo podría hacer mi investigación del avatar? Consejos para comprar una casa usada, por ejemplo. O qué consideraciones debo tener para, al momento de comprar una casa a alguien, ¿sí? Eso se lo escribo a Google. Ahí. Y deja que Google se encarga de todo. O sea, en Google uno lo escribe ahí y él empieza a llevarte por el camino que tú quieres ir. Entonces, ahí te vas a encontrar información, por ejemplo, de que, bueno, mira la tubería. ¿Qué preguntas debes hacer antes de comprar una casa usada? Por ejemplo, pregunta, no sé, mira los materiales de construcción del piso, las tuberías, los, 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 ¿cómo se llama? Las zonas de luz, iluminación, bueno, cosas así. Cuando tú recabas toda esa información, ¿sí? Entonces, tú ya puedes, tienes el material para atraer personas. Ya tienes el material para atraer personas. Entonces, tú, por ejemplo, te creas un video, un video y lo publicas en YouTube o algo. Y dices, bueno, en este, te voy a enseñar en este video cómo, qué debe, las cinco cosas más importantes que tú debes tener en cuenta al momento de que vayas a comprar una casa usada, ¿sí? Y entonces, como ya has hecho la investigación, tú empiezas y dices, bueno, cosa número uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿vale? ¿Te ha gustado esta información? Pues, te he creado un PDF que sé que te va a interesar, no solamente con estas cinco cosas, sino con diez, diez, una lista de diez cosas que debes sí o sí tener antes de cerrar un negocio de inmobiliario. Para descargarte el PDF, te voy a dejar aquí esta página, déjanos el correo e inmediatamente te enviaremos el PDF. ¿Qué estás haciendo allí? Estás atrayendo personas que están interesadas en comprar una casa usada, ¿sí? Ahora, ya tienes todos esos correos electrónicos. ¿Qué vas a hacer? ¿Sí? Pues, ahora sí voy a mostrarle mi abanico. Ahora sí voy a mostrarle mi portafolio, porque como yo sé que estás interesado en casas usadas, entonces, ahora, yo también tengo que preguntarle a esa lista, le pregunto, ¿cómo te gusta más? ¿Pagar directamente o a través de créditos? No, estas personas, no, a mí me gusta pagar así. Ok, entonces, segmento mi lista. Estas personas les gusta pagar así y estas personas están interesadas en una financiación. Entonces, ya les empiezo a mandar contenidos de financiación, entidades para financiar tu crédito. Ahora, después de que tú ya les ayudas a conseguirse un crédito, lo único que van a necesitar es las casas. Ahí es cuando entras y dices, bueno, mira, tenemos estas opciones para ti. Esta casa la puedes pagar tal y tiene convenio con el banco tal. Cosas así, ¿sí? O, por ejemplo, los que van a pagar de una. Sorpresa para ti, tenemos un asesor de vivienda que te puede mostrar tres de las mejores opciones que puedes conseguir en tal lugar. Agenda una llamada con el asesor directamente ahora. Y la persona va y llama y ya le muestras tu portafolio. Después de que le has dado información, la persona va a confiar en ti. Y después de que confíe en ti y está buscando casa, pues te la compra. Listo, gracias. Listo, Fabián. Y así funcionan todos, chicos. Así funcionan todos los negocios. Todo lo que estén vendiendo funciona de esa forma. Busquen la información en internet. Busquen un nicho rentable de negocio. Me refiero a que si hay muchas preguntas de la gente, vean. Veanlo con detenimiento porque eso está interesante. Sí. Entonces, productos, por ejemplo. Estos productos, infoproductos que solucionan problemas muy específicos. Hagan la tarea. Hagan la tarea. Pongan eso en Google y verán la cantidad de información que se van a encontrar por ahí. Es que es una es impresionante. Ustedes van a tener que llegar un momento a decir ya no quiero más información porque ya tengo muchísima. Y saben qué va a pasar después de eso? Que ustedes empiezan a leer esa información y ya saben qué escribir en las páginas. Eso ya no les va a costar tanto trabajo. No, que el copy, que es una cosa muy complicada. El copy es complicado cuando no conoces a tu avatar. Ahí se vuelve complicado cuando conoces perfectamente a tu mayor persona. Eso te va fluyendo así. Tú ya sabes. Es más, muchas veces no vas a tener ni que inventarte las palabras en las mismas páginas de tu investigación. Va a estar exactamente lo que es lo que tienes que escribir en tu anuncio. Va a estar exactamente lo que tienes que escribir en tu landing page. Va a estar exactamente lo que tienes que escribir en tus e-mails. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya lo viste. Ya lo leíste. Ya viste sus problemas. Listo. Mira, Patricia Torres nos dice, sí, eso vi cuando leíste. Muy bien. Chicos, a investigar el avatar. ¿Sí? En la próxima clase vamos a hablar de... ¿De qué es que vamos a hablar? Yo ya les tenía los tres temas definidos. Creo que vamos a hablar de Leeds Magnet. Leeds Magnet. ¿Sí? Chicos, ¿hay alguna otra pregunta? O si no, ya llegamos al final de nuestra clase de hoy. Así que vayan, miren. Recuerden que a partir de la tercera clase ya vamos a hacer el embudo de marketing con un nicho de mercado. Pero entonces necesitamos definir qué nicho de mercado vamos a trabajar. Y para eso necesito que ustedes hagan la investigación. Todos deben hacer la investigación. ¡Ay, el e-book! ¿Cómo hacemos? ¿Dónde se los coloco? Para que lo descarguen. Manda el link. Ah, bueno, se los voy a dejar. Se los voy a dejar en el grupo de Facebook. Es que todos no están en el canal de Telegram. Ahí, ¿qué hacemos? Yo creo que en Facebook se puede subir un enlace de Google Drive, ¿cierto? Y ahí lo pueden descargar. ¿Y por acá? Por acá. Tengo que subirlo a Google Drive. Pero se los doy, pero lo ponen en práctica. Pongan fueguitos ahí en el chat. Y me dicen, yo lo voy a hacer. Escriban ahí, yo lo voy a hacer. Y le ponen fueguitos y les mando el... Porque es que de nada me sirve mandárselo y ustedes no lo van a utilizar. Yo se los mando. Es más, ese también lo pueden utilizar para atraer personas como Lead Magnet. Eso. Yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Muy bien. Ahí en Facebook también. Yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Y ponen fueguitos. Y se los voy a subir en el grupo de Facebook. De negocios digitales. Y los que están en Telegram, pues yo se los envío por el Telegram. Bueno. Los que ya hacen parte, pues, de la comunidad paso a paso. Yo se los mando por allí. Chicos, me alegra haber estado con ustedes hoy. Ya nos vemos el próximo miércoles. Juiciosos a hacer la tarea. Poner en práctica todo lo que aprendimos. Esto tienen 48 horas antes de que se les olvide. Así es. Esa es la realidad. 48 horas van a pasar. Y después de esas 48 horas se les va a olvidar todo lo que hablamos hoy. Si no lo ponen en práctica. Las personas que terminen este Zoom y empiezan a hacer su investigación. Van a encontrarse cosas tremendas. Las personas que lo dejen pasar. Pasarán 48 horas y ya se les va a olvidar todo lo que hablamos. Así que, chicos. Ahí lo tienen. Nos vemos en la próxima. Cuídense. Un abrazo para todos. Chao, chao. Gracias. 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 Gracias.